La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida En estos tres capítulos, hermanos y hermanas Mateo recoge lo que para él es el culmen del discipulado Lo que debe ser un discípulo, una discípula de Cristo Mateo 5, 6, 7 Las Bienaventuranzas Así comienza el sermón del monte Las Bienaventuranzas Los pobres Los mansos Aquellos que sufren Aquellos que tienen hambre y sed de santidad Hambre y sed de justicia Aquellos que tienen hambre y sed de cumplir la voluntad del Eterno Padre Oh San Mateo, bendito, intercede Para que tengamos nosotros hambre y sed de justicia Para que seamos pobres de espíritu Para que seamos mansos Para que seamos misericordiosos Para que trabajemos por la paz Para que aprendamos a alegrarnos En las pruebas En las persecuciones Mateo intercede por nosotros Hermano querido Para que seamos luz del mundo Y sal de la tierra Para que tratemos a los demás Como quisiéramos que se nos trate a nosotros Para que confiemos en Dios En su providencia Para que no seamos mezquinos Que demos desinteresadamente a los demás Mateo intercede por nosotros Apóstol y evangelista Del divino maestro Para que aprendamos a poner la otra mejilla Para que no nos encolericemos No nos llenemos de ira Para que seamos puros De corazón Para que seamos puros En el trato con la mujer La mujer en el trato con el hombre Oh Mateo Oh Mateo Hermano nuestro Apóstol y evangelista Intercede por nosotros Intercede por la iglesia Tú que eres El evangelista de la iglesia Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Mi iglesia Mi iglesia La iglesia de Cristo La verdadera iglesia está donde Está Pedro Cabeza de los apóstoles Leamos hermanos y hermanas San Mateo Les invito a una lectura profunda Profunda Atenta De estos tres capítulos Mateo 5 6 7 Y esforzarnos Esforzarnos Por ponerlos En práctica Y así concluye Jesús El sermón del monte Aquel que escucha Mis palabras Y las pone en práctica Es como un hombre sabio Que edifica su casa Sobre una roca Algo sólido Capaz de resistir Cualquier embate De la naturaleza Un ciclón Una tormenta Huracanada La casa se mantiene En pie Intercede por nosotros Mateo Para que amemos A la santa Mala iglesia católica Para que amemos Al nuevo pueblo de Dios Para que amemos A Pedro Intercede por nosotros Mateo Para que nunca Pasemos de largo Ante una necesidad Humana Aquí Tú te pareces A Lucas Y Lucas A ti Lucas La parábola Del buen samaritano Y tú Tu capítulo 25 Tuve hambre Y me diste Y me diste De comer Tuve sed Me diste De beber En la cárcel Me fuiste A visitar Desnudo Me diste Un vestido O Lucas Y Mateo Intercedan por nosotros Para que La compasión De Jesús Sea nuestra compasión Que nunca Pasemos de largo Ante una necesidad Humana Que el corazón Nunca se quede Desentendidamente Frío Ante una necesidad Humana Intercede por nosotros Mateo Para que Tu capítulo 10 Se cumpla En nosotros El evangelio De la misión Del envío Que el corazón Nunca se quede Desentendidamente Frío Ante las ovejas Ante las ovejas Que sintamos Un fuego Un fuego Ardiente En el corazón Mateo Para que Cada ser humano Cada hombre Cada mujer Conozca A Jesús Ame A Jesús Y sea Católico Intercede Por nosotros Mateo Para que El Espíritu Santo Se deje Ame Y sintamos En el corazón Ese fuego Que nos Consuma El fuego Apostólico El fuego Apostólico Un fuego Ardiente En el corazón Que nos impulse A anunciar El evangelio La buena La buena Noticia Que queramos Queramos Por encima De todo Que el nombre Bendito De Jesús Sea Conocido Sea Amado Y que Cada ser humano Sea católico Que se congregue En la iglesia En el nuevo Israel En el nuevo Pueblo De Dios Intercede Por nosotros Mateo Hoy celebramos Tu fiesta Hoy nos Alegramos De tu respuesta Espontánea Radical A Jesús Lo dejaste Todo Dejaste Tu mesa De cobrador De impuesto Para seguir Al rey De reyes Al señor De señores Intercede Por el pueblo De Dios Mateo Tú eres Una Coluna De las Doce Columnas Que constituyen Este pueblo Intercede Mateo Para que siempre Aparezcan Jóvenes Ellos Y ellas Que respondan Con tu Con tu Prontitud Al llamado De Jesús Que respondan Con tu Inmediatez Al llamado De Jesús Intercede Mateo Por tantos Padres Que se oponen A que sus hijos Sigan Con prontitud Al llamado De Jesús Para que Su corazón Comprenda La grandeza De una vocación Sacerdotal De una vocación Religiosa Intercede De Mateo Para que Cada hombre Cada mujer Que responda A Jesús Lo haga como tú Con radicalidad Y termine como tú En santidad Hermanos Hermanas Alegremos Hoy Con esta fiesta De San Mateo Y que Él nos inspire A seguir A Jesús Con la máxima Radicalidad Posible Amén Bien hermanos Hermanas Hoy un día Hermoso Jueves Jueves Eucarístico Jueves Sacerdotal Y que Hermoso Celebrarlo En compañía De Un apóstol Evangelista Mateo San Mateo Señor Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Amor Señor mío Y Dios Mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre Sinem Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad. Silencio, intimidad. Silencio, intimidad, presencia, adoración. 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 Silencio, intimidad. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Silencio, intimidad, presencia. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Amén.